Queremos usar la pared de fracciones proporcionada para identificar fracciones equivalentes para cada fracción dada. Las fracciones equivalentes son fracciones diferentes que son iguales al mismo valor o al mismo número. Para usar la pared fraccional, primero definimos la varilla azul larga como un todo. Entonces, si cortamos o denominamos esto en dos particiones iguales, o dos piezas iguales, como vemos arriba, cada una de estas barras es igual a la mitad. Si cortamos o denominamos un entero en tres particiones iguales, o tres piezas iguales como puede ver en esta fila, cada una de estas barras es igual a un tercio. Si cortamos o denominamos un entero en cuatro particiones iguales o cuatro piezas iguales, como vemos aquí, cada una de estas barras es igual a un cuarto. Del mismo modo, cada una de estas barras es igual a un sexto. Y luego tenemos una barra de un octavo, una barra de un doceavo, y una barra veinticuatro. Para encontrar las fracciones equivalentes que se muestran en la pared de fracciones para un cuarto, comenzamos identificando la barra de un cuarto, que sería esta barra aquí. Y ahora, desde aquí cualquier tren de barras, o secuencia de barras que tengan la misma longitud que la barra de un cuarto, nos daría una fracción equivalente. Entonces, cualquier tren de varillas que tengan esta longitud, nos daría una fracción equivalente. Mirando nuestra pared de fracciones, esto indica que podemos determinar una fracción equivalente, con el denominador de ocho, con un denominador de doce, y con un denominador de veinticuatro. Comencemos mirando las barras de un octavo. Tenga en cuenta que si contamos o enumeramos el número de barras de un octavo que nos daría la misma longitud que una barra de un cuarto, se necesita uno, dos barras de longitud uno ocho para tener la misma longitud que una barra de un cuarto. Lo que indica que dos octavos es equivalente a un cuarto. Ahora echemos un vistazo a las barras un décimo. Nuevamente, si contamos o enumeramos el número de barras de un doceavo, eso sería igual a un cuarto. Toma una, dos, tres barras de longitud un duodécimo para igualar un cuarto. Lo que significa que tres doceavos equivalen a un cuarto. Y ahora mirando las barras veinticuatro, se necesitan dos, cuatro, seis de esas barras, tener la misma longitud que una barra de un cuarto. Lo que indica que seis veinticuatro es equivalente a un cuarto. Entonces, todos estos factores son diferentes pero iguales, lo que significa que son fracciones equivalentes. Por supuesto, hay muchas otras fracciones equivalentes a un cuarto, pero estas son las únicas que se muestran en nuestra pared de fracciones. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo tenemos dos tercios. Para modelar dos tercios usando nuestras barras, tendremos que usar dos barras de longitud un tercio. Entonces dos tercios nuevamente serían dos barras de longitud un tercio, aquí. Entonces, todas las fracciones equivalentes serían trenes de diferentes barras que tienen la misma longitud lo que significa que tendrían que tener esta longitud aquí. Entonces, mirando nuestras barras, observe cómo podemos determinar fracciones equivalentes con un denominador de seis, con el denominador de doce y con el denominador de veinticuatro. Primero encontremos la fracción equivalente con el denominador de seis. Para encontrar el numerador, contaríamos, o enumeraríamos el número de barras de un sexto que sería igual a dos tercios. Observe cómo se necesita uno, dos, tres, cuatro barras de longitud un sexto para igualar dos tercios, lo que significa que cuatro sextos equivalen a dos tercios. Ahora mirando las barras un décimo, contamos o enumeramos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho barras de longitud una doceava parte que equivaldrían a dos tercios. Ocho doceavos equivalen a dos tercios. Y finalmente finalmente contaremos o enumeraremos las veinticuatro barras. Eso nos daría una longitud de dos tercios. Tendríamos dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis barras de longitud un veinticuatro para igualar dos tercios, lo que significa que dieciséis veinticuatro equivalen a dos tercios. A continuación tenemos cinco doceavos. Para modelar cinco doceavos. Tendríamos que usar cinco barras de longitud un doceavo, que se vería así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, una duodécima varillas. Una vez más, cualquier tren de barras con esta longitud nos daría una fracción equivalente. Y observe que las únicas barras que podríamos usar esta vez, serían las barras veinticuatro. Entonces contaremos o enumeraremos el número de veinticuatro barras tendríamos dos, cuatro, seis, ocho, diez, uno veinticuatro barras, es igual a cinco doceavos. Entonces diez veinticuatro es equivalente a cinco doceavos. Y para el último ejemplo, tenemos siete octavos. Para modelar siete octavos, tendríamos que usar siete barras de un octavo. Así que aquí están las barras de un octavo, queremos siete de ellas. Entonces tenemos siete octavos. Y ahora para encontrar las fracciones equivalentes, estamos buscando el tren de barras que tendrían la misma longitud, o esta longitud aquí. Y observe cómo usar esta pared, el único tren que podemos construir sería usar las barras veinticuatro. Así que sigamos adelante y cuentemos o enumeremos el número de una barra veinticuatro que sería igual a siete octavos. Tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintiuno. Como se necesitan veintiuna, veinticuatro barras para igualar siete octavos, o siete barras de un octavo. Veintiuno, veinticuatro es equivalente a siete octavos. Entonces, usar una pared de fracciones es una buena manera de visualizar fracciones equivalentes. Espero que hayas encontrado esto útil.